Qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y estoy hablando lo más bajo posible porque son las 3.45 de la mañana del día 21 de marzo de 2021 te preguntarás por qué estoy a estas horas grabando un vídeo y por qué no estoy durmiendo bueno, primero que nada me acaba de llegar una notificación muy importante de Librarie y es el tema a tratar hoy así que todos los que trabajan en esta plataforma o tienen pensado utilizarla en un futuro o mañana o pasado o hoy mismo tienen que verlo, porque hay un cambio muy pequeño pero muy importante no hay nada raro, no perjudica cuentas, no perjudica saldos, no va a pasar nada, absolutamente nada quiero que presten atención con este pequeño vídeo de manera resumida para quienes no conocen Librarie quiero decirte que es una plataforma que te permite subir contenido de cualquier tipo ya sea PDFs, imágenes o vídeos, tiene que ser un contenido original y que desde el primer día vos lo vas a poder monetizar con la criptomoneda LBC de hecho esa de paso, esta moneda la podemos pasar a Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, lo que tú quieras con el método que tú quieras, con la billetera que tú quieras y luego le podemos pasar a dinero real de hecho tenemos una lista de reproducción que la podrás ver por aquí en mi canal o podrás encontrarla en la descripción donde vas a ver el vídeo tutorial completo que yo te recomiendo que lo veas, te lo dejamos en la descripción bueno, pagos, por ejemplo hace 4 días retiramos 150 dólares, bueno en realidad 154 dólares aquí en la plataforma bueno, cómo convertir estas criptomonedas en dinero real, en este caso lo pasamos a Paypal, estrategias, tutoriales, etc. esto es para quienes no conocen la aplicación o la plataforma y para quienes también la conocen pero tienen ciertas dudas también les recomiendo que vayan a ver esta lista de reproducción quería hacer este pequeño resumen de Librarie que todos los enlaces están en la descripción ahora, ¿qué pasa? Librarie se va a pasar a llamar Odise, sí, pero pequeña historia corría más o menos fines de 2020 y empezaron a tener un problema con Google que la verdad no voy a entrar en detalle, simplemente hubieron tal vez mal entendidos o tal vez si hubo un problema real pero por si las dudas se creó una página que se llama Odise que básicamente si entras es Librarie tal cual, sí por allí sería como un salvavidas en el cual si en algún momento pasaban a mayores los problemas y tuviera que cerrar Librarie Odise estaría allí para todos los creadores de contenido que repito, cualquiera puede subir desde el primer día el contenido si verificas tu cuenta sin ningún problema ya puedes monetizar tu contenido y ganar dinero real, sí, con esta criptomoneda que por cada visita o por ver tú también hacer cosas dentro de la plataforma vas a estar ganando esta moneda en específica, sí entonces no es como otras plataformas que simplemente necesitan ciertos requisitos que tienes que tener ciertos seguidores, ciertas horas de visualización bueno, donadores, etcétera, etcétera que te permiten que se te abra un abanico de posibilidades para ganar dinero no, aquí en Librarie va a seguir directamente desde el primer día a ganar dinero sí, se monetiza a cualquier persona, no necesitas ser influencer para nada para nada, sí, bueno, quería dejar eso claro cuestión, llegó hoy, hace un ratito, entro a Librarie y me salta un mensaje que Librarie va a cerrar y que todo el contenido va a estar en Odise así que a partir de ahora quienes quieran utilizar Librarie se va a pasar a llamar Odise y allí vas a hacer exactamente lo mismo vas a ganar de la misma manera, vas a subir tu contenido de la misma manera vas a compartir de la misma manera, vas a hacer todo de la misma manera lo único que cambia el nombre, sí ese salvavidas, como quien dice, se activó hace ya un tiempito que está activa esta página pero quiero decirles que no pierden ningún tipo de cuenta, sí porque de hecho yo ingresé con mi cuenta ya había ingresado en su tiempo cuando descubrió, dice porque por ahí andaba bollando y ingresas con tu cuenta de Librarie y tenés todo, todo guardado, exactamente todo vas a Home, también tenés los videos que la gente sube tenés distintas categorías bueno, las opciones también aquí tenés tu billetera por aquí si apretás tenés el sistema de invitaciones de también, de emisiones que te permitirán también ganar el LBC dentro de la plataforma no solamente por subir contenido, etcétera, etcétera no cambian absolutamente nada, simplemente se traslada de un dominio a otro entonces, sí, cambian los enlaces de referencia si ustedes se están invitando van a tener que empezar a invitar amigos con un nuevo enlace de referencia en vez de que diga Librarie hashtag, bueno, hashtag barra en este caso yo soy FDM Robelisco ahora dice odyssey barra FDM Robelisco entonces, todos los enlaces que te voy a presentar ahora están actualizados, están en la descripción y todos los enlaces de la lista de reproducción de Librarie van a estar actualizados para que puedas entrar a registrarte porque ya no se permite registrarte más en Librarie ahora tenés que entrar a registrarte en odyssey así que ahora Librarie pasó a llamarse odyssey y dentro de poco Librarie la van a cerrar y que todo lo que hacemos en Librarie está en odyssey así que nada, enlaces para interesados todo va a estar actualizado en los videos e incluso en este y aquí donde dice web de Librarie plataforma de estilo YouTube para ganar dinero porque es básicamente eso es como una plataforma de estilo YouTube le voy a cambiar el nombre y le voy a poner web odyssey plataforma de estilo YouTube para ganar dinero entonces, simplemente eso no pasó nada grave hubo algún problema que yo no quiero entrar en detalle si quieren buscarlo por internet, lo buscan pero se llegó a la conclusión de que ahora vas a tener que utilizar esta plataforma que ya estaba activa hace ya unos meses y que aparentemente ahora la vamos a tener que usar sí o sí quería hacer este video porque no quiero asustar a nadie simplemente para quienes trabajan en esta plataforma como yo no nos va a cambiar nada simplemente cambia la interfaz, cambia un nombre tenemos lo mismo nada, simplemente eso y cuando yo te presento un nuevo pago en vez de decirte Librarie me pago te voy a decir Odyssey me pago porque simplemente cambió el nombre y bueno, enlaces de invitar amigos o de registro esas cosas así cambian porque ahora nos vamos a tener que registrar en Odyssey y no en Librarie así que nada si tienen alguna duda espero que me lo dejen en los comentarios pero intentaba que sea un video corto es decir una noticia fácil entendible capaz que en algún momento los entreveré pero bueno quería explicarles más o menos qué era Librarie qué va a pasar con Librarie por qué Odyssey y bueno qué va a pasar en Odyssey y básicamente fue lo que hice así que nada más amigos espero que les hayan gustado todos los enlaces actualizados en descripción y en futuros videos y en los videos que ya están subidos acerca de esta plataforma y nada nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!